Acabo de meter la mano aquí para coger una hoja. No veas cómo pincha esa mierda. Voy a tirar la piedra lo más leo posible. Me acabo de reventar el pie. Ahora voy sin una mano por la planta esa y sin un pie por pegar una pata o una piedra. ¿Cuántos NPCs? NPCs, 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 NPCs. No lo he hecho. Estoy muy cerca. Hola, hostia. Madre mía. Qué miedo. Se me ha puesto a hacerme cazar con la ala. Oh, un gato. Música Me gusta este pueblo Está abandonado Entonces pues Es que no hay nadie Si alguna vez Tienes un campo O lo que sea Como Bueno yo no tengo un campo Pero estoy ahora mismo en el campo ¿Quiere regar a una planta? Mea O sea Me estoy mandando muchísimo Voy a mear aquí mismo En cualquier lado No sé donde mea Este perdísimo Es que Mear con estas vistas Es muy Muy No sé Música 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 Y ahora me he quedado muy atrás Este problema Que ya no hay nadie Y tengo que correr Acabo de meter la mano aquí Para coger una hoja No veas como pincha esa mierda Voy a tirar la piedra lo más leo posible Música 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 Me acabo de reventar el pie Voy a entrar en mi van Voy a estar esperando ahí un montón de policía Por hacer lo que acabo de hacer Es que corro demasiado He pasado el límite de velocidad de 20 km por hora Lo he pasado, vale lo admito Si uno me da leer Un criminal Un Un ladrón Un ladrón Una persona perseguida por la policía Un atracador Un delincuente Y un youtuber Acabo de espagunear a muchísima gente Adiós Adiós Me saludan Si es que yo ya Soy de este pueblo Si hombre Si hombre Si hombre Si hombre Si hombre Si hombre Felipe Coro, coro, coro Felipe No me ha hecho caso Me voy a ir porque Me riñen por grito aquí Música 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 Música